Ya no voy a olvidarme de ti, ya no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Voy adentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, más más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con bonitas palabras de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Con bonitas palabras de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Con bonitas palabras de amor, como me enamoraba Hoy he llegado a buscar porque ya no aguantabas Con bonitas palabras de amor, como me enamoraba ¡Gracias!